La mujer ha tenido que realizar grandes luchas para alcanzar puestos que por años le habían sido negados, no solo en el ámbito laboral, sino incluso educativo y religioso. Entre estas áreas se encuentran las filas del Ejército Mexicano, y es que fue hasta 1938 que se les permitió ingresar a la Escuela Militar de Enfermeras, y en 1973 a la Escuela Médico-Militar, tres años después, es decir, en 1976, a la Escuela Militar de Odontología. Pero no fue hasta el año 2000 cuando se permitió a las mujeres ingresar al Servicio Militar Nacional de manera voluntaria. En el estado de Oaxaca, de 215 mil elementos que conforman el Ejército y Fuerza Aérea, más de 25 mil son mujeres. La iniciativa de la mujer joven y entusiasta se busca formalizar su participación voluntaria, constituyendo una expresión de reconocimiento hacia sus derechos, valores cívicos, capacidad físicas e intelectuales, y a su gran sentido de responsabilidad, bajo el programa de adiestramiento militar, aumentar la participación de la mujer voluntaria en el programa de adiestramiento militar, para proporcionarle los conocimientos básicos de la doctrina militar, que les permitan desarrollar en ellas habilidades, valores y virtudes con el fin de contribuir, en caso necesario, integradas a las Fuerzas Armadas, a la defensa y necesidades del país. Por ello, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la 28ª Zona Militar de Oaxaca reconoce el trabajo de estas mujeres, que son hermanas, esposas, madres y soldados de la patria. Ejemplo de ello, son la enfermera Capitán II Claudia de la Cruz Marín, Sofía Sinaí Escobedo, subteniente de artillería, e Isis Mendoza Ortiz, soldado auxiliar oficinista. Como otras cientos de mujeres en el país y en el Estado, han tenido que vencer retos para poder cumplir con la expectativa en el puesto, pues aún tienen que organizar muy bien su tiempo para cumplir en el trabajo y en el hogar. Un gran honor que se nos reconozca, más bien que se nos ha abierto las puertas a través de los años para poder desempeñarnos en diferentes funciones como mujeres y más en las Fuerzas Armadas. Se ha visto un cambio positivo en el Ejército a favor de las mujeres especialmente y ahora con todos los trabajos que se han hecho para prevenir el hostigamiento y el acoso, que también en mi caso estoy muy contenta con eso porque desafortunadamente sí hemos visto a lo largo que son casos que se han presentado. El reto no es nada fácil, pero tampoco es imposible, aseguran, y reconocen que en años pasados ser mujer en la milicia no era tan bien visto. Afortunadamente los tiempos han cambiado, coinciden y ahora no solo es motivo de respeto el ser mujeres militares, sino de admiración. Vale la pena recordar que el primer ingreso de la mujer en las filas del Ejército son las llamadas soldaderas, mujeres sin estudios ni preparación en combate, pero que acompañaron a los hombres en la Revolución Mexicana. Con información de Alexis Espinosa e imágenes de Javier Cruz, MBM Noticias.